¡Bienvenido a tu tarde! A los niños pueden escuchar mi música Es lo más interesante ¿De dónde viene Dami Flow? ¿Mi nombre o de dónde vengo yo? ¿Quién tú eres? Yo soy chivareño ¿Y de dónde es el chivareño? Soy de Montecristi De lo último del chivareño Tanto así, espero Montecristi y después de Guayubin Guayubin está antes Mi gente buena es Guayubin Los tatis de allá, gente buena Pero donde vivo es en Villabasque ¡Ay, Villabasque! Muy lindo ese pueblo ¡Ay, sí! La rebra sensible Yo tenía algo por ahí Tenía como un affair ¡Ay! ¡Ay, Villabasque! Y como tú siempre has sido intérprete de este género O antes tocaba otro tipo de música No, no, siempre me ha gustado este género ¿Verdad? Porque antes la trabajaba Pero la trabajaba de hobby Pero ahora la estoy trabajando profesionalmente Y voy para adelante Y le voy a dar música buena a mi gente ¿Qué tiempo ya tienes en la música? Ahora tengo dos meses Que relanzaste tu carrera Sí, sí Porque antes yo cantaba Yo como cuatro años ¿Qué tiempo tú tienes? O sea, cantando Con todo Cogiéndolo como a relajo No, no, hoy tengo como cinco años Cinco años en la música Desde allá, desde Villabasque Sí ¿Cuándo? O sea, ¿por qué decides música? O sea, dembow ¿Por qué te gusta ese género dembow? Porque en Villabasque, por ejemplo, hay mucho merengue típico Esa, tu merengue típico, tu salsita, tu bachatica Cada quien me hace con lo de él Yo no soy bachatero La voz mía no... ¿No te gusta la bachata? Baila, baila ¿Y tu inspiración musical? ¿Quién es? Influencia musical que tú tengas Yo soy Lapisita Ay, ¿y tú ves? Ah, de los míos De los minas Para el mundo Y no, tú no has tenido una cercanía con él Porque sabemos que hay varios Varios propulsores de este género Por ejemplo, el lápiz es uno de ellos Sí Que apadrinan nuevos talentos En verdad, no hemos pasado Muchos ratos juntos así Pero... ¿Lo conoces? Estaba en una fiesta en Euphoria Y... Logré pasar palabra con él Hasta foto me tiré con él Y... No, pero tienes que lograr El acercamiento también ¿Tienes un negocio en Piantil? Tienes que lograr el acercamiento ¿Tú estás? Él tiene este negocio aquí Tú puedes abordarlo ahí Usted está dando direcciones O sea... Pues no es nada Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Tiene un empresario aquí Tiene un cigar club Tú puedes ir al cigar y decir Mire, yo quiero hablar con usted O puedes ir a la tienda O tú tienes algún apoyo De otro productor Estamos aquí metiendo en el negocio Y... Todo se puede con... ¿Tienes algún productor Que te está ayudando? Como decíamos en el dominicano Te está metiendo tu dinero Para que tu música Sea conocida O es acotilla récord No... Tengo un... Gracias a Dios Y a un amigo Que me... Me presentó un amigo Que tiene en Estados Unidos Hay dinero, hay dinero Y me están ayudando Que se llama Wilson DJ Wilson le dice Y él fue el que me presentó A DJ KHS Que anda... El que está ahí conmigo Bien ¿Qué temas estás promocionando? La aprendí La aprendí ¿De qué trata la aprendí? De calle A los tigres De los bloques ¿Pero aprendiste de qué? ¿Qué aprendiste? ¿La juca? ¿Aprendiste de la calle? ¿Qué fue lo que aprendiste? Ella dijo todo Ah, ya La aprendí La calle estaba en Muta Y la aprendí ¿Así dice el link? ¿Así? Sí, así mismo dice ¿Y tiene más grabaciones? ¿No mismo? Sí, tengo más grabaciones Tengo un tema hecho ahí Que lo hice donde F1 El control Y... Mi video que está ahí también Que lo hizo LK Que el día primero De este mes que entra Lo voy a lanzar ¿Tiene alguna grabación O featuring Con algún artista? No ¿No? ¿Y fuera no está sonando? Ah, está en proceso Y no nos puede dar una orejita Aquí Denos la primicia ¿Con quién? ¿Con quién vas a hacer Atención Cachicha ¿Con quién vas a hacer? ¿Con quién vas a hacer? ¿Con quién vas a hacer? ¿Con la primicia? ¿Se puede decir? Hasta ahora Lo que estamos tratando De grabar con el Senti y el FES Ah, con ellos estuvieron aquí Sí Ah, sí Sí, ellos estuvieron aquí Sí, claro Y fuera como tú Con... Cali 8 Cali 8 Mira, y como tú tienes Un patrocinador Que vive en Estados Unidos Y yo dije Ya está sonando tu música En Estados Unidos Sí, me manda video Casi diario Me manda muchos videos O sea que próximamente Vamos a hacer gira Para Nueva Charge Ese tema Lo aprendí Ya está sonando En la calle En la emisora Aquí Sí, porque yo lo he escuchado Ahora que le estoy haciendo Memoria al tema ¿Cómo? En lo... Pero es como medio urbana Sí, no Hay que saber de todo un poco Ella es muy urbana Hay que saber de todo un poco Sí, claro Me gusta el lápiz Y del barrio del lápiz Tiene que apoyar Me gusta la música del lápiz Consciente Sí Mira, próximos proyectos O planes En tu carrera artística Próximos planes Próximos proyectos Yo tengo muchos proyectos Tengo muchos planes Pero el que está más rápido Ahí, el inmediato El que va ahora Sí Sí Sí, viene por ahí Ese tema Viene picante Pero danos una orejita Sí, de qué se trata Cuéntanos un poquito más Pero danos Porque te estamos preguntando En los medios Que le intentan saber Quién eres Qué vas a hacer Tengo el movimiento Adentro de un cofre Dice el tema Sí Es un tema que Ya tienes tus canciones Registradas Porque te veo con cierto temor De que no quieres expresar Ni decir muchas cosas Referentes a tus temas Y pueda ser Tú sabes Para que no te roben tus ideas Esos temas están registrados Bien Ah, pero tú lo puedes decir Si están registrados Da un previewcito Dale, dale un chica De lo que se está cocinando Para seguir prendiendo la calle Ahí empieza un poquito picante Pero Ah, no, por olvidar eso Porque es picante Si dice que no vas a hacer música Que tu música es limpia Con contenido Con contenido Que no lo pueden escuchar No, yo lo vamos ¿Por qué le pones Tu picante No es verdad Que no lo iba a hacer Sino que sus músicas Del momento Son limpias Y los niños Pueden consumirlas Sí, sí No lo defiendas Madeline No, no Le voy a dar un poco El coro Te gusta mucho defender Sin conocer Para lo que andaba en trucho Y prendían la mácula Me le tiré en la calle Y me puse Witibiri Para lo que andaba en trucho Y prendían la mácula ¿Y quién te hace la música? Los arreglos musicales ¿Qué es eso? Witibiri Un nuevo código F1, el control El que le produjo a Rochi Uba Bombón Ok ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es Witibiri? Witibiri 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 es que Uno anda siempre O sea Bien Pimpiado Witibiri Como bonitoso Como bonitoso Jugoso Otro nuevo código Como bonposo Pero ahora Witibiri Ahora Witibiri Ay ese nuevo Hochi para mí Me roban esos codos Hochi anda en Witibiri No, espérate Yo te voy a pegar esa frase Claro Witibiri Witibiri ¿Cómo es? Witibiri Witibiri Hoy aprendimos algo Yo ya estaba gozando solo Yo no entiendo Hochi es que tú tienes que ponerte en la boca Daniel Colón Venga a controlar esto aquí Tú no quieres apoyar a los urbanos Tú no eres millenial Hochi Tú tienes que ponerte en esto Ay no Ya yo estoy bien Seguro tienes que apoyar No, no, yo apoyo Tienes que apoyar a Hochi A los urbanos A nuestro país Pero tú estamos dando apoyo Sí, pero está como Mira, ¿con quién te gustaría grabar? ¿Con quién me gustaría grabar? O sea, aparte de los featuring Que tú tienes por ahí Así, como que Si te dieran elegir un exponente Con el que tú pudieras grabar ¿A cuál tú elegirías? Yo acabo de decirle Que yo soy lapicita ¿Solamente el lápiz? ¿Están todos artistas urbanos Que hay en este país? Oye, te están encasillando ya No, no me estoy encasillando Claro Porque Rochi la tiene prendida Y donde yo trabajo Donde yo Cuando estoy aquí en Santo Domingo Donde me quedo en los frailes ¿Primero o segundo? ¿Ha ido a frailes? Primero ¿Y Rochi vive ahí en los frailes? Rochi supuestamente No, yo no sabía Tú eres Tú eres Él tiene el estudio ahí Pero ya no vivía ahí Él vive en el tercero Él vive en el tercero Hoy mismo ¡No, yo no hablo! Gracias por ver el video.